Pero no sois fan de tu relación, sí, el ídolo de la nueva generación, Cristian Nodal, venía para Machala, llegó junto a su más reciente amor, como es el caso de Ángel Aguilar, llegaron juntos, se viralizaron ayer estas imágenes, pero ¿qué pasó en el concierto? ¿Cristian pudo cantar o no pudo cantar? Ya, bájale un poquito a la música, porque quiero contarte que hubo una alarma de bomba que llenó de pánico a los miles de asistentes que fueron al concierto de Cristian Nodal en el cantón Machala. ¿De qué se trató? Pues de un taco de dinamita con su respectiva mecha que estaba lista para ser activada. Afortunadamente, la policía especializada logró intervenir a tiempo. Veamos la siguiente nota. Es el esperado concierto de Cristian Nodal en la ciudad de Machala por el festejo de los 200 años, el mismo que casi se ve empañado por la tragedia pues horas antes de la aparición del artista se dio una alerta de bomba. Hubo un momento de pánico por lo que la gente corrió, me asusté, es feo porque mi hija estaba metida allá y corría a verla porque imagínense una estampida, es peligroso. Sí, fue muy tremendo porque todos pegaron la carrera y cogí a mi hija y salimos corriendo de igual manera, todos muy asustados. Inmediatamente actuó el equipo especializado de la Policía Nacional detectando bajo un banco un taco de dinamita con su respectiva mecha la cual estaba lista para ser activada. Los agentes ejecutaron el procedimiento respectivo. Nos ajustamos porque obviamente ando con mi hija y bueno, traté de tranquilizarla y salir con cuidado porque ahí en el piso había bastantes bancos y no utilizaba el paso. La capital bananera del mundo según estadísticas de la Policía Nacional está atravesando por un momento crítico ya que existe un repunte de muertes violentas en este mes de junio, lo que causa temor en la ciudadanía al salir a este tipo de eventos. A pesar de que existen cerca de 800 uniformados para controlar y dar seguridad, los terroristas burlaron este tipo de control y pasaron la dinamita hasta dejarla debajo de un banco. Se investiga en qué momento intentaban detonarla. Hay preocupación ya que quedan dos días de presentación de artistas extranjeros, entre ellos Nicky Jan y Arcángel, quienes estarán en esta misma tarima el sábado 15 de junio cerrando los festejos. Informó Richard Ceballos. Lamentablemente es una de las situaciones a las que hoy por hoy en Ecuador estamos expuestos. Con la llegada de artistas del momento, como es el caso de Cristian Nodal y con toda la polémica que se ha armado con su relación, al llegar ayer a Machala, él ya estaba listo para dar el concierto. Pero desafortunadamente esto, ¿qué se hace, Luisa? Eco a nivel internacional. Es por eso que de muy buena fuente sabemos que hay muchos artistas que han cancelado giras que no han incluido a nuestro país, que no han incluido a Ecuador para poder venir por la falta de garantía en temas de seguridad. Es lamentable, doloroso, pero es parte de una realidad por la cual estamos atravesando y que no sabemos si tendrá cura, Luisa. Sí, es doloroso, sobre todo porque se afectan actividades importantes que buscan reactivar la economía del país. No solamente en el caso de los empresarios que hacen un esfuerzo para atraer artistas de alto nivel al país, sino todo lo que con ello mueve toda la economía que gira alrededor de este tipo de presentaciones y espectáculos. En una provincia como es la provincia de Loro, que como bien conocemos en el caso específico de su capital, Machala, está de celebración. Hay muchas actividades. Esta provincia es una provincia donde se genera mucha riqueza por el banano, el camarón, la riqueza de la agroindustria que está presente allí en esta provincia maravillosa de gente trabajadora, de gente noble, que hoy, desafortunadamente, como en el resto de ciudades del país, pese a los enormes esfuerzos que se hacen por parte del gobierno nacional a través de las fuerzas del orden, aún no logran poner contra las cuerdas a una delincuencia imparable que mantiene en su sobra a los ecuatorianos. Yo que pensaba que íbamos a encontrar tacos, enchiladas, comida mexicana, porque desde México encontramos tacos, pero de dinamita, Dios mío, la situación es terrible en el país. 6 con 6, tú tienes más información, Luisa. Claro que sí, vamos ahora a contarles que luego de hacer...